Este viernes 24 habrá varios puestos habilitados y la próxima semana de lunes a viernes, así funcionará la vacunación contra COVID-19 aquí en Pérez Celedón en este cierre de año. Para recordarle a toda la población que estos días de lunes a viernes se mantiene la vacunación normal, los puestos están disponibles según se han publicado para primeras, segundas y terceras dosis, de acuerdo al puesto, pero que nosotros no cerramos, a excepción de los sábados, que siempre está el puesto de Villa Ligia, pero ese sí, porque es feriado, pero es el único día entre semana, todo está normal como siempre. Desde el área de salud del Valle del General hicieron el llamado para que las personas aprovechen los días de vacaciones para acudir a colocarse la vacuna si la tiene pendiente. Los que están de vacaciones, los adolescentes que puedan hacer falta de su primera dosis, que puedan acudir ya también con el ciclo lectivo un poco al cierre ahí, segunda dosis, ya los que corresponden, que no piensen que porque estos días no pueden ir a su segunda dosis para completar el esquema y tercera dosis para los adultos mayores de 65 años, con seis meses después de la segunda también estarán disponibles en los diferentes puestos de vacunación. La cifra de terceras dosis aplicadas llegó esta semana a 6,143 en Pérez Celedón, más de 5,000 en personas mayores de 58 años. Con terceras dosis sí, no tenemos tanta cobertura, les pedimos que por favor acudan toda persona de 65 años, que ya tenga seis meses después de su segunda dosis, puede acercarse al puesto de vacunación. Tenemos vacuna Pfizer disponible para esta, solo es esa la que se aplica, y es muy importante completar este esquema, esta tercera dosis para reforzar la parte inmune. La vacunación contra COVID-19 en Pérez Celedón comenzó desde el 19 de enero de este año. Sí, los números en general son bastante positivos, tenemos sus coberturas bien altas, solamente la tercera dosis, que sí vamos muy lentitos todavía, esta semana es muy poca la población de tercera dosis que ha acudido. Este viernes 24 de diciembre estarán vacunando de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Polideportivo de San Isidro del General, Eváis de Rivas, Eváis de San Andrés, Salón Comunal de San Ramón Sur, Eváis de Barú, Eváis de Pavones, Salón Comunal de Palmares, Eváis San Rafael de Platanares, Eváis La Guaria y el Eváis de Villaligia de 9 de la mañana a 5 de la tarde.